Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para este canal, este video es mi primer video de Youtube Y hoy vengo a jugar una partida de Free Fire Empecemos Bueno, eh... Es que porque se demorará tanto en cargar, no sé Bueno, eh... Ahora, lo que... Bueno, eh... Por ahora, vamos a esperar a que... Ingresen para empezar la guerra Bueno, vamos a empezar a... A... Jugar Carga, carga... ¿Por qué se demorará tanto? No sé Bueno Saltamos Y pues... Empezaremos a... Caiga, caiga rápido, caiga rápido Caiga rápido Bueno, lo que yo siempre digo Es que caigamos en casas Para poder... Esta ahí es donde están las armas Entonces, es más fácil Para matar Bueno Esta... Voy a... Yo pues ingresaré Ahí está de aquí A mirar... O... Que es lo que... Que arma salga Bueno Miremos A ver... Por aquí Con tronche De... De vida A ver Me dice Que por acá Hay... 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 Qué tibos O sea... O sea... Para matar Pues ya me salen disparando Aquí Vamos a abrir A ver Uy, 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 uy Vamos a tirar A darle Sí Uy, lo matamos Bien Bueno, entonces Eh... Cogemos las armas Quintas mías O sea... Me dieron muchas Que digamos Pero bueno Armas están Eh... A ver Pues vamos A ver ¿Dónde es un equilibrio? Eh, no puedo decir Es un equilibrio A ver Mmm ¿Tenemos armas? No, pero ya tenemos Por frente Eh... Oh, una moto Vamos a ver A quién podemos Encontrar Para que Eh... Matarlos Y quedarte primero O Tratar de sobrevivir Uy, uy, uy Y hablando De... De quién atacan Uy, uy Voy a matarlo Voy a matarlo ¿Voy a matarlo? Ay, ¿qué se me hizo? Ay, no la matí No, pero la matí Vale Vale ¿Cómo va la? Vale Bueno Tratamos de Ir Allá Corre Corre No sé lo que me arrezo Muñoz Pero a veces Uno la hunde Y cuando te corre Allí no corren Pero hay ahí No tengo que correr Y ahí sí Pero por qué Esto es A ver Esta Pero Ah Ya tengo Esto lo matamos Bien 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 Muy bien Bueno Comimos balas Con casco Más balas Bien Vamos ahora A buscar más Y se aparezca Para Cortarlo Si no que Bueno A ver Es que se están escondidos Y así es en el mapa Lo muestro bien Donde es que Donde hay para Peligro Para Matarlo Entonces Y vamos Corremos 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 O buscamos Con que Peligro No Si no Si no Por acaso Que donde Deje la moto No sé Mmm Ay Ahí voy a tener El zapato A ver A ver Si no Se la robaron y montar bueno, ya arrancó una vez tratarte de buscar uy, ya lo vi y dejemos hasta allá bueno vamos hay otro activito para poder un dron ha sido activado bueno creo que estamos llegando ay, Dios, ¿dónde está el dron? ay, no, mira bueno ya acá tenemos que ir a tratarte no sé un mini pues, no sé para encontrar a alguien para matar pero acá realmente están apareciendo y dicen que donde uy, ya vi ya vi ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo uy, ay uy, pero están están casi todos muertos bueno, pero ay no te alcanza uy, no se ha muerto ay, me mataron ay, no puede ser y estaba ahí no puedo creerlo bueno acá ese se ha sido todo el video por hoy si quieren más déjenme en los comentarios suscríbanse y darle like otra cosa si si prefieren dígame ¿cuál prefieren más? si prefieren si prefieren Fortnite o Free Fire dejarlo en los comentarios y hasta la próxima si Mar no no